Con un coliseo cubierto colmado por sus estudiantes, el Instituto Antonio Dariño celebró este jueves el Festival de la Canción. Sus directivos se mostraron complacidos por el talento demostrado por los menores en este evento. Este festival se desarrolla, estamos entre paréntesis cumpliendo 75 años de vida institucional. Este festival ya viene desde el año 84, donde hay participación de todos los alumnos, con unos acompañamientos excelentes. Ahí a fondo podemos oír cómo se está desarrollando el festival. Con la emotividad de los asistentes y la inspiración de los participantes, esta nueva versión del Festival de la Canción Nariñista colmó todas las expectativas. La cantidad de los cantantes es única. Durante unos dos o tres meses se van preparando y los resultados son excelentes. El jurado calificador dice que se van contentos porque hay mucha calidad. Sí, 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 estamos súper contentos, contentos. En sus 75 años de servicio a la comunidad, el Instituto Antonio Dariño espera seguir formando hombres de bien para una sociedad en constante crecimiento.